Me niego rotundamente a dejar mi luz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande. Y mi nariz rotundamente hermosa, y mis dientes rotundamente largos, y mi piel valientemente negra. Y me niego a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi son. Y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque no acepto. Rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa.